presuntos audios de Vladimiro Montesinos que busca apoyo para Keiko Fujimori en esta etapa de la segunda vuelta electoral. Fernando Olivera, el excandidato presidencial por el Frente de la Esperanza 2021, presentó una serie de audios y videos con los que intenta demostrar que el ex asesor de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, habría participado en coordinaciones para consumar un presunto fraude electoral a favor de la candidata presidencial de Fuerza Popular Keiko Fujimori. Según el material multimedia que Olivera mostró en medio de una conferencia de prensa, Vladimiro Montesinos estaría buscando además no aceptar un eventual triunfo de Pedro Castillo en la segunda vuelta, incluso menciona a una persona a la que nombra como amigo. Todo esto a pesar de que el ex asesor del dictador cumple condena en una prisión especial en la base naval del Callao y supuestamente no tiene acceso a teléfonos o cualquier otro medio de comunicación. Se firmó incluso que habría usado el teléfono de la oficina del jefe de ese establecimiento y hay que decir que hasta el momento el INPE no se ha pronunciado al respecto. El primer audio de la conversación telefónica entre Montesinos y el comandante en situación de retiro, Pedro Rejas, data del 10 de junio. La llamada se realizó desde el teléfono público de la base naval del Callao y en ella Montesinos le expone a Rejas una estrategia de acción y plantea un encuentro con Guillermo Sendón, abogado asociado del estudio Paracín. Este encuentro se concreta en el mismo centro comercial a Fontana el mismo 10 de junio a las 7 de la noche. En esta reunión se menciona el nombre del fiscal Luis Arce Córdoba, quien recientemente declinó a su cargo como miembro del jurado nacional de elecciones. Un día después, el jurado nacional retrocedió en la ampliación del plazo para presentar recursos de nulidad. Olivera señaló que el papel de Arce Córdoba sería el de abogado de fuerza popular. Otro de los audios presentados por Olivera involucra a Kenji Fujimori, Gucci y Rejas, conversación que se habría producido el 23 de junio a las 4 y media de la tarde. Vamos a escuchar unos extractos a continuación. El pata tiene conexiones con el JNE. Ya. Ahí hay cuatro, son el colegiado de cuatro, ¿no es cierto? Sí. Él tiene llegada a tres directo. Habla con Guillermo. Y le estamos con los apoyen esto, hable con los amigos de ahí, cuáles son los requisitos. Si se logra eso, se gana. A las 6 y media, 20 pues. ¿5 y media? Sí. Mirá. ¿Eso va a ir a marcha? Claro, vuelve a visitar el... Sí, sí, sí. Ah, por supuesto. Ya. He comprado unas máscaras. ¿Cuántas personas nos ha llevado? No lo sé, no sé que llevo una cantidad querida. ¿Ha visto la máscara que usó con mi papá? ¿Dónde sale esto con...? ¿Con mi mamá? Una máscara blanca. Sí, sí, sí. Sí, sí he visto. Ya. Esa máscara con la que usa un melón. Ya. Ya. Esa máscara se llama Alolibus. Ya. Ya. Y... Y el día sábado lo vamos a aparecer en mancha con esa máscara. Ya. ¿Ya qué dice? Ya. Oye, ¿ya cuántas personas nos le voy a llevar? No lo sé. Lo dice es que cuando se trata de llevar a personas ahí, el camino es límite. Ya. Oigan a Guillermo, ordenen con él, les cobrará pues sus honorarios, otras cosas, sí. Y ya le encargan a él el tema, pues, al entender, pues, este, al papá o a la chica, no sé, o conginales. Ya. Estamos tratando de ayudar a un objetivo común. Ajá. Bueno, es el... ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo qué gano eso? No vale nada. No ayudándoles nada. Ajá. No me interesan tampoco. Jamás voy a pedirles nada. Ajá. Simplemente estoy tratando de ayudar, porque si no se joden, la chica terminó la presa. Ajá. Y los sueños se morirán ahí donde estamos. Ajá. 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 Gracias por ver el video.